¡Aquí! 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 ¿Qué pasa? ¡Aquí hay algo! Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar? Sí, así es. Necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación. Dichosos los ojos. Acudo a ti como asesora de la policía, no como hermana. Pues si tú eres lo mejor que podía enviar la policía a Forral, estamos apañados. Tía, me lleva a casa, cariño. No tengas miedo de la más pequeña zorra. Hoy no te voy a comer. Tienes que levantar encima de tus circunstancias, Amaya. ¿Qué sensas de la policía? ¿Qué te dice? ¿Por qué lo hace? No le gusta que crezcan, que se corrompan, que se ensucien. ¿Quién te ha dado San Luis? Estaba en el abrigo de la niña. Tenía los bolsillos llenos. Las mentes simbolizan el poder de las monjas, Amaya. Necesitas tus brazos, pero también necesitas tu intuición. Tienes que entender cómo empezó todo.